Los Peligros de París, capítulo 3, de Bárbara Cartlán. No recuerda que Napoleón hablaba del divino descontento. Es lo que todos necesitamos, descontento con las condiciones que no son perfectas, con gente que no está a la altura de lo que se espera de ella, y con uno mismo cuando no alcanza sus máximas aspiraciones. ¡Santo Dios! ¡Ni idea tenía de que pensaras así! ¿Por qué no me lo habías dicho antes? El señor Beaumont sonrió. Pensé en hacerlo, pero no se presentó la oportunidad y usted no me lo preguntó. Miró al duque con expresión comprensiva. Tengo la sensación, aunque puedo estar equivocado, de que ha llegado a una encrucijada en su vida, y de usted depende el camino a seguir. Eso parece muy dramático. Desafortunadamente, no tengo la más ligera idea de qué dirección tomar, y lo que es peor, me importa poco. Lo dudo, y en los años venideros recordará que le dije que había llegado a una encrucijada. Bueno, pensé que era bastante extraño viajar a París con tanta precipitación, pero jamás imaginé que aquí me esperaba un serbón tuyo. Puede ignorarlo y sospecho que eso hará. Vete, vete y déjame solo con mi mal humor y mi depresión. Empeoras más las cosas. Me alegro. Y ahora, ¿quiere decirme qué boletos para el teatro le compro y dónde cenar esta noche? En ese momento se abrió la puerta, y un sirviente anunció. El señor Philip de Boucheron, su señoría. En cuanto Philip de Boucheron entró en el salón, el señor Beaumont salió. De Boucheron era el tipo de hombre que desagradaba en extremo al señor Beaumont. Aunque pensó que, seguramente, el agente francés tenía el pretexto de llevar algo que vender. A la vez, la forma en que siempre estaba dispuesto a conseguir mujeres para sus clientes y conducirlos a las diversiones más bajas de París le parecía despreciable. El duque tenía edad para cuidarse solo, pero los hombres como Duboucheron eran los que contribuían a incrementar su aire de cinismo. También le sorprendía su franqueza cuando habló con el duque, pero en verdad pensaba que su amo y amigo se comportaba de una forma que no beneficiaba su personalidad ni carácter y dañaba su reputación. El señor Beaumont admiraba al duque por sus muchas cualidades y, a diferencia de los demás que lo rodeaban, no le impresionaba en lo más mínimo su fortuna. Aunque el noble lo ignoraba, había recibido ofertas para otros empleos que le habrían dado oportunidad de ganar más dinero, y podrían haberlo conducido a un escaño en el parlamento, para lo cual estaba muy preparado. Pero permaneció con el duque porque sabía que sí se iba. Los advenerizos siempre dispuestos a sacarle provecho y a tratar de echarlo a perder como individuo. Obtendrían lo que querían. El señor Beaumont era un hombre de arraigados principios y educado en una familia donde el deber era lo primero. Hacía tiempo que había decidido que su obligación era cuidar al duque de Wallstanton y, de ser posible, salvarlo de sí mismo. Sabía mejor que nadie que era esencial que el duque se casara, pero con la mujer adecuada. Por lo tanto, en secreto, se sintió encantado cuando el temperamento de Rose estalló y lo decidió alejarse de ella. Le desagradaba Lady Rose, como la mayoría de las mujeres que intentaran casarse con él, por todos los medios a su alcance. Sin embargo, en algunas ocasiones se preguntaba, casi con tanto cinismo como el duque, ¿qué otra alternativa le quedaba? Las mujeres con las que alternaba en el grupo de la casa Malbro, que rodeaba al príncipe de Gales, o que él invitaba a la casa Wallstanton. Eran todas damas de sociedad, mundanas, brillantes y atractivas. Con habilidad intentaban atrapar al hombre deseado. Cada vez que una nueva mujer aparecía en la vida del duque, el señor Beaumont, al conocerla, tenía que elevar al cielo el mismo ruego. Esta no, Dios mío, por favor, esta no. Regresó a su oficina de la planta baja, desde donde manejaba la casa con tal eficiencia que el dueño jamás tenía la más ligera idea de lo mucho que había que hacer para proporcionarle sus comodidades. Al sentarse a su escritorio se preguntó cuánto tiempo tardaría en enviar por él, para que hiciera un cheque con que pagara Dubucherón la pintura que había llevado. El duque en ese momento revisaba el cuadro. ¿Cómo supo que estaba aquí? Había preguntado cuando Dubucherón lo saludó con una sonrisa que indicaba la esperanza de una venta. Se publicó en la edición del mediodía del periódico. Siempre he sospechado que alguno de los sirvientes de aquí vende información sobre mí a los periódicos. Ahora estoy seguro. Nadie sabía que llegaría a París. Hasta esta mañana. Es un placer verle, su señoría, y tengo algo que creo le interesará. Debí suponerlo. ¿Qué es? La última obra pintada por Julius Toru. Antes de morir. Era mentira, ya que la había hecho casi dos años antes. Antes de empezar a beber en exceso. Pero Dubucherón obtuvo el efecto deseado. No tenía idea de que Toru había muerto. Murió hace una semana, por la misma causa que mueren los artistas. El alcohol. Mientras la desenvolvía y la mostraba al duque, Dubucherón pensó que era una de las mejores obras que pintara Toru. El duque notó el extraño efecto de la luz. No sé lo que es, dijo casi para sí. Pero las pinturas de Toru me causan un efecto extraño. Me hacen sentir que me dicen algo. Si solo pudiera entender qué es. Dubucherón guardó silencio. Era un negociante muy astuto para no imponer sus propias ideas a sus clientes. Excepto respecto al precio, por supuesto. ¿Cuánto pide? El duque hizo la pregunta convencional, algo distraído. Como si pensara en otra cosa. Dubucherón mencionó una cifra que era el doble de lo que pensaba pedir. El duque pareció no escucharlo. No dejaba de observar el cuadro y después, como si se obligara a desviar su atención de él, preguntó. ¿Cuáles son las nuevas diversiones de París? ¿Hay alguna nueva estrella en el firmamento artístico? Tengo a alguien que pienso que le gustaría conocer. Se trata de Yvette. Jogent. Es una bailarina de cierto mérito, pero su personalidad es más excepcional que su talento. Ni siquiera había escuchado su nombre. No ha actuado desde hace tiempo. Era la amante del duque de Almar. Pero ya la abandonó. Y ahora descansa, según se dice en lenguaje teatral. El duque sonrió. Lo que me sugiere, Dubucherón, es que le haga una oferta que sin duda aceptará. Estoy seguro de que lo divertirá mientras permanezca usted aquí, aun cuando debo advertirle que se le considera la mujer más diabólica y seductora de su profesión. Lo que me ofrece es un reto. Y si me resulta tan entretenida como usted sugiere, tendré que reconocer que aunque tengo bastante experiencia, estoy dispuesto a aprender nuevos trucos. Sin embargo, si me aburre, estoy seguro que usted también nada tiene que perder. Su señoría siempre disfruta el presionarme, pero si la señorita Yvette no le agrada. Tengo otra sugerencia. ¿Cuál? Tal vez le gustaría conocer a la hija de Thoreau. Su hija es artista, como su padre. No, es muy joven, inocente y acaba de llegar a París para descubrir que es una huérfana sin un centavo. Me pide que sea un filántropo. Supongo que el dinero que obtenga por este cuadro la ayudará a cubrir sus gastos, cuando menos por una semana. Por supuesto. Lo que pasa es que pensaba que las dos mujeres forman un contraste tan opuesto, que en realidad le estoy ofreciendo la oportunidad de elegir entre descender al infierno o ascender al cielo. El duque recordó lo que momentos antes le dijera el señor Beaumont sobre encontrarse en una encrucijada. Pensé que me ofrecía un reto, tu boucheron, pero veo que se trata de una conspiración. La elección es suya. Como dice, la venta del cuadro de su padre aliviará un poco la situación de la señorita Thoreau, pero es demasiado inocente e inexperta para permanecer sola en París. Comprendo que intenta entregarme, si bien olvida que ya tuve una experiencia antes sobre su idea respecto a la inocencia. ¿Acaso no recuerda a Mimi Ferron? Philippe du Boucheron se rió. Por supuesto que la recuerdo, su señoría. Confieso que en aquella ocasión me engañó una hábil y astuta actriz, aunque debe admitir, como justificación mía, que parecía tan inocente como fingía ser. Me costó una suma que hizo protestar a Beaumont, pero creo que la elección lo valió. ¿Cuál elección? La deja más confiar en una mujer que dice no tener un centavo en la bolsa, ni un techo donde pasar la noche. Muy bien, su señoría. Usted gana. Le comunico a Yvette. Yo ya que la llevará a usted a cenar. Supongo que puedo confiar en su juicio de Boucheron. Solo me ha fallado una vez. Y si quiero ser justo. Le confieso que Mimi Ferron no fue del todo un fracaso, si bien, cuando destapé el paquete, descubrí que no contenía lo que yo esperaba. Muy bien dicho, su señoría. No es de sorprender que se le considere el hombre más ingenioso de Inglaterra, que ha puesto pie en París. Era un halago exagerado, pero el duque lo aceptó como si lo mereciera. Philippe de Boucheron miró el cuadro para recordarle el propósito de su visita. Al salir, pasé por la oficina del señor Beaumont para que le haga un cheque. —Gracias, su señoría. Si Toru dejó algún otro cuadro en su estudio, le gustaría verlo. —¿Por qué no? Me gustaría ver su trabajo. Y es una lástima que haya muerto. No debía ser muy viejo. Tenía cuarenta y cinco años, su señoría. Pudo hacer mucho más si no hubiera sucumbido a ese maldito veneno. —Es verdad, su señoría. Es una lástima que muriera tan joven. Al decirlo, pensó que si Toru hubiera vivido, los cuadros que había pintado en fecha reciente no habrían valido un centavo. Decidió volver enseguida al estudio para buscar entre los cuadros que estaban por doquier, en el suelo, y tal vez habría otros en el dormitorio, u ocultos en el sucio agujero que Toru llamaba cocina. —Lo visitaré mañana, su señoría. Mientras tanto, le deseo una velada agradable con la adorable Ivette. Le dejaré al señor Beaumont la dirección. Ya Philippe de Boucheron tenía la mano en el picaporte, cuando el duque, sin dejar de mirar el cuadro, exclamó. —Espere. El francés se detuvo y se volvió. —Tengo una idea —dijo el duque. No me gustaría ver a la señorita Ivette en un encuentro informal. ¿Por qué no cena usted conmigo y trae como pareja a la señorita Toru? —Así, al ver a las dos juntas, puedo hacer mi elección. ¿Descenderé al infierno o ascenderé al cielo? Philippe de Boucheron, por su asombro, no pudo contestar. El duque jamás lo había invitado a cenar. No estaba seguro de que hubiera comprendido bien, y antes que pudiera responder, el noble continuó diciendo. —Cenaremos aquí, así tendré la oportunidad de verlas. —A ambas en circunstancias más propicias, así que me permito sugerirle que la traiga a las ocho. Será un honor y un privilegio, su señoría. No esperó respuesta. Salió de la habitación con una sonrisa en los labios, que enfureció al señor Beaumont cuando la vio. Él solo empezaba a ocultarse y la penumbra a envolver el descuidado estudio, mientras una esperaba el regreso del señor de Boucheron. Al principio intentó arreglar un poco el desorden que casi le impedía moverse en la habitación, pero pronto se dio por vencida. Todo estaba cubierto de polvo, y tan sucio que, aunque se sentía cansada por el esfuerzo, no parecía haber logrado ningún cambio en el desorden general. En lo que se suponía era la cocina, se lavó las manos en el fregadero, pero le asombró la cantidad de grasa seca que había por todos lados. La ventana estaba tan sucia que apenas entraba la luz y casi no podía ver lo que hacía. Al regresar al estudio observó de nuevo el cuadro que pintara su padre antes de morir, e intentó descifrar lo que significaba. Aunque en el pasado le encantaban sus pinturas, ésta le parecía tan incomprensible que tuvo la desagradable sensación de que debió estar trastornado cuando la pintó. Pensó que debería sentirse abrumada por la pena debido a la muerte de su padre, pero de alguna manera, sentada en el desordenado estudio, sentía que había perdido a alguien que no conocía, que no era el apuesto y encantador hombre que amara cuando su madre vivía. La enorme cantidad de botellas de vino vacías le daban la respuesta a algo que no deseaba preguntar. Recordó que su madre solía decir, «Desearía que tu padre no bebiera tanto cuando va a París. Siempre regresa a casa muy enfermo. El beber siempre le ha causado malestar, pero le gusta imitar a sus amigos». Una se preguntó qué tipo de amigos serían los que tuviera su padre mientras vivía en Montmartre, y que lo animaban a beber, aunque eso le hiciera daño. Tal vez la bebida era la causa de esos colores, que se mezclaban en la tela sin ritmo ni propósito. Le resultó imposible no pensar en su propia situación. ¿Qué iba a hacer? Si el señor Tubucherón vendía el cuadro, al menos ese dinero le daría tiempo para buscar dónde vivir y conseguir algún empleo. Lo peor era que toda su educación no le había proporcionado alguna habilidad para ganarse la vida. Sé tocar el piano, pintar, pero sólo como aficionada. José, y eso es todo. Tengo que pensar en algo. Debo hacerlo. Pensó que si acudía a algunas escuelas, tal vez podrían emplearla como maestra de inglés o para cuidar niños pequeños. Le pareció una idea sensata, hasta que recordó cuán joven era. Todas las maestras en el convento eran monjas de edad mediana. Elegidas así, estaba segura, porque tenían autoridad para mantener el orden entre las alumnas y hacerlas estudiar. Buscó un espejo para mirarse. Quería saber si podría ofrecer un aspecto que denotara autoridad y lograra que los padres y los maestros le confiaran las enseñanzas de sus niños. El único espejo se encontraba en el dormitorio y estaba roto. Se miró en él por largo rato. Entonces se quitó el sombrero, preguntándose si ese diseño era lo que la hacía parecer tan joven. Las mujeres semidesnudas pintadas en los muros parecían observarla con desprecio, y una se apresuró a bajar de nuevo al estudio. Su imaginación empezó a preocuparla más. ¿Y si el señor de Boucheron se olvidaba de ella? ¿Y si nunca más volvía? ¿Cuánto tiempo debería esperarlo y, si decidía irse, hacia dónde iría? Empezó a sentir hambre, pero recordó que él le había advertido que no saliera del estudio ni dejar entrar a nadie. ¿Qué voy a hacer? Caminó hacia la ventana, miró al cielo y rezó. Desde que su madre muriera, cuando rezaba, a veces pedía a Dios y a veces a ella. Con frecuencia pensaba, inocentemente, que Dios estaba muy ocupado para escucharla, pero que su madre siempre lo haría. Al pensar en ella, las lágrimas asomaron a sus ojos. Oh mamá, ayúdame. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde ir? Estoy tan sola. En ese momento escuchó que llamaban a la puerta. ¿Está usted ahí, señorita? Soy yo, Philippe de Boucheron. Una corrió a abrir la puerta. Señor de Boucheron, regresó, exclamó. Se sintió feliz de verlo. Le pareció más grande, elegante y autoritario que antes. Sí, señorita, regresé y le tengo buenas noticias. Buenas noticias. Sí, vendí el cuadro de su padre por una considerable cantidad, que le daré mañana, cuando cobre el cheque de mi cliente. Oh, gracias, señor de Boucheron. Le estoy muy agradecida. Es usted muy bondadoso. Tengo algo más que decirle. Mi cliente, que es admirador de la obra de su padre, la invita a cenar esta noche. ¿Irá amigo de mi padre? Amigo no. Compró un cuadro de su padre hace un año y le encantó el que le llevé hoy. Me alegro mucho. Su señoría nos espera en su casa a las ocho de la noche. ¿Tiene vestido de noche? Sí, está en mi baúl. No creo que deba cambiarse aquí y dudo que haya agua para que se lave. Solo hay una llave en la cocina. La llevaré a donde pueda cambiarse. Venga conmigo. Enviaré a mi cochero a recoger su baúl. Después de recoger su sombrero y su bolso de mano, una se volvió hacia el señor de Boucheron con expresión preocupada. Tengo que encontrar un lugar donde dormir. Sí, lo sé, pero por el momento lo dejaremos en manos de los dioses. Notó que una se mostraba intrigada y, sin dar más explicaciones, la condujo escaleras abajo. Como no deseaba que ella hiciera nada que pareciera extraño o reprobable, al menos no antes que conociera al duque, decidió no llevarla a su propio apartamento, aunque habría sido más sencillo. Vivía con bastante lujo en un lugar tranquilo y lo atendía a una pareja de sirvientes. Pero si una mencionaba que se había cambiado a un apartamento cuyo dueño era un hombre, sería un mal comienzo. Por lo tanto, la condujo a una galería de arte de la que era socio, aunque pocas veces llevaba allí a sus clientes. La mayoría de la gente que iba a París era en extremo ignorante y solo compraba pinturas porque deseaba regresar a casa, con algo adquirido en la famosa ciudad. Su padre, que era un hombre muy astuto, le había dicho, «Jamás confundas a un cliente. Decide lo que quieres que haga y hazlo creer que fue idea suya». Este principio convirtió a Philippe du Boucheron en el más importante agente de arte en París. Pero le resultó aburrido dedicarse exclusivamente a la pintura. Los hombres que atendía en sus negocios eran nobles de todos los países de Europa, y descubrió que no solo les interesaba el arte, sino también lo que complaciera sus sentidos. Convirtió en una satisfacción personal el poder proporcionarles lo que más deseaban. Y como los servía con diligencia, siempre regresaban a él, confiados en que podría proporcionarles cuanto desearan, sin importar lo que fuera. El ser socio de una galería le brindaba un aire respetable, muy importante en su profesión. Por supuesto, a esa hora estaba cerrada, pero la abrió con su llave, encendió las luces y le indicó a una que lo siguiera. —Tengo una oficina al fondo, con un cuarto de aseo contiguo, donde podrá arreglarse. A una le hubiera gustado mirar los cuadros de la galería, pero Philippe du Boucheron la apresuró. La oficina era lujosa, con mullidas alfombras, inmobiliario Luis XIV. El cochero llevó el baúl y lo desató. —Son las siete —indicó el señor de Boucheron mirando su elegante reloj de bolsillo. —La recogeré a los diez minutos para las ocho. Por favor, esté lista y cierre su baúl para que podamos llevárnoslo. —Eso me da tiempo suficiente —respondió sonriente una. —Quiero que esté muy hermosa esta noche. No es necesario que le diga que es un honor que el duque nos invite a cenar con él, y espero que se muestre tan encantadora como pueda. No me gustaría que se sintiera desilusionado de la hija de Julius Toru. —No, por supuesto que no. Debe ser un hombre muy agradable, ya que compró los cuadros de papá. Cuando quedó sola, pensó cuán extraño e inesperado era todo. Jamás pensó, al salir de Florencia, que en lugar de reunirse con su padre, cenaría con un duque inglés y se cambiaría de ropa en una galería de arte. Las chicas nunca lo creerán cuando se los cuente. Se dijo. Entonces recordó que, aunque era muy popular en la escuela, no había probabilidades de que volviera a ver a ninguna. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita, para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias. Gracias. Gracias.